Hoy a las 7 de la noche en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se conocerán los ganadores del premio Silvia Galvis en su primera versión. Hoy en Estudio al Día le contamos cómo nace este premio y cuál es la importancia para el periodismo de la región. Véanos hoy a las 7 de la noche por soyautónomo.tv Gracias por ver el video.